En un ataque directo por un presunto ajuste de cuentas, un hombre apodado El Barney fue asesinado en el boulevard Carmelitas y calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Tres Cerritos, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con testigos, un sujeto con ropa deportiva disparó en contra de la víctima al menos en tres ocasiones, provocando que perdiera la vida en el lugar. El hombre sin vida habría pertenecido a la banda El Hulk, dedicada al narcomenudeo al sur de la ciudad. Además, se sabe que contaba con un amplio historial delictivo desde el año 2010. De hecho, había sido presentado ante el Ministerio Público por varios delitos como robo y portación ilegal de arma de fuego. Una camioneta se incendió en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Tehuacán, en Puebla. Luego de un reporte al 911, elementos de la Policía Municipal, así como del Cuerpo de Bomberos, acudieron al sitio para atender el reporte, sofocar el fuego y realizar la mitigación de riesgos. Al parecer, el incendio se originó por una falla mecánica, provocando que la unidad fuera pérdida total. No se registraron personas lesionadas. Se registró un incendio en un predio de Pastizal, ubicado en la zona conocida como Corredor Gastronómico, a la altura del Cristo, en Atlixco, Puebla. Vecinos de la zona que se percataron de las llamas pidieron el auxilio al número de emergencias. Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio para intervenir y controlar el siniestro. Todo quedó en daños materiales. Hubo cierres intermitentes en la autopista Puebla-Catzingo por un accidente ocurrido en el kilómetro 162 a la altura de Acatzingo, Puebla. Una unidad se impactó contra el muro de contención, provocando afectaciones a la circulación en ambos sentidos. Personal de caminos y puentes federales auxiliaron a los involucrados. Cabe mencionar que la fila de autos varados por este hecho fue de más de 7 kilómetros. El conductor de una camioneta, que aparentemente se quedó sin frenos, se impactó contra dos unidades y un motociclista. Los hechos ocurrieron en Totolac, Tlaxcala. Vecinos del lugar que presenciaron el accidente hicieron el reporte al 911. Los cuerpos de emergencia acudieron al punto para brindar el apoyo necesario a los afectados, quienes recibieron atención médica en el lugar y luego fueron trasladados a un hospital de la zona. Por su parte, policías municipales realizaron las investigaciones correspondientes.